¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿El coronavirus? Segunda parte No, 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 no. Aló Ya estoy con ropa normal Bueno, Kira ¿Qué pasa, Anthony? Sí, sí, es verdad. Así de caótico esta siendo el día Quiere, quiere hacer... ¿Cómo que todo, cómo que todo, cómo que todo, cómo que todo bien Todo está yendo bien, me parece Ah, vale Ya le dio sus besitos, ya le dio duro contra el muro y todo eso No, eso no Pero Anthony tiene novia Anthony vas a tener compas Oh, tiene novia, tiene novia ¿Es verdad? Tiene novia Y se besan Y se tocan su pantufla No es nada raro, ¿sabes? Me voy a saludar a mi hija Yo no me voy a ver No, paga bien a fondo este local, está bonito Buenas rastas, ¿qué tal? ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? De todo, de todo Ha pasado de todo No, 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 hoy sí, ¿eh? Hoy sí Joder, me cago en la... Es que... Vaya tela Mira, me despierto Voy a la after para irme de fiesta Y de repente me dicen No, es que ha que he carcelado a no sé quién Y yo, ¿cómo que ha que he carcelado a no sé quién? ¿Cómo te he dicho, mamá? Me fui presa Sí, sí A mí me ha dado una hostia de alegría Ah, no he pagado la... Eh... Pues, pues sí Y... ¿Qué le digo? Vale Es más Llama a... A este hombre A Sam Que me lo ha acabado de pedir Sam, sí, a tu padre No sé por qué será Pero ten cuidado Anda Eh... Por lo que te... ¿Un anuncio antiguo de Chile? Me van a matar Me van a matar ¿Qué le vengo a hacerle el cambio de color? Pues... Perdón, perdón Pues lo que estaba diciendo Y de repente voy Me explica toda la historia Luego viene otro pavo Me dice Sí, sí, sí Nos hemos quitado todo de medio No sé qué No sé cuánto Luego de repente Voy a comisaría Salí apartado otra vez Y yo en plan ¿Pero qué está pasando? Es que yo he despertado un día más Sin más Tranquilito Eso te iba a decir Eh... Eso no hago Una radio rara por ahí, ¿no? Eso no Es que hago imitaciones de ruidos Entre gatos, motos, camiones Ah, veas Un gato Un claxon Eh... Mik Mik Hostia Por favor No lo hagas nunca más Escúchame yo Que tardan pintando el coche Sí, hijo ¿Por qué no lo pintan ustedes? Compren un bote de pintura Y se lo tiran encima También Ay... 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 ¿Cómo te? Estoy fiel La peli rosa La peli rosa La peli rosa Vení para acá o no ¿Qué pasa? No, no, no Que le estoy hablando Ah, ah, vale Eso sonó con bronca Vale ¿Qué tanto? La peli... La peli rosa ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? No, no, no Que me había preguntado Cómo estaba en la cárcel Yo voy, yo voy Yo voy, yo voy Yo voy, yo voy Yo voy ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que? Ahí hay un gajo Ah, bueno, vale Sí Eh, te digo Nada más Solo negro La primaria Aunque me gustaría Que sea un recomiendo Resolución Sí, tiene que ser Entretenidamente Asqueroso Dios mío ¿Por qué te dijo Pablo es cobarde? ¿Le hubieras dicho Claro? Dijeron Pablo es cobarde Yo le dije Mira No me diste el mejor ejemplo Porque se le llevaron detenido Acá al frente de mí Muy bueno Eh Eras cosas como son, eh Bueno, es verdad Tienes razón ¿Qué hace con eso? Es de fogueo No te preocupes Ujo Sí, sí, solo ese El otro No importa Está descontinuada Que ese, tranquila Está usted detenido, Leo Ya ¿Me puedes explicar Por qué narices Están llevado detenido esta vez? Ahí estamos listos Le he dado ahí la factura Serían 1692 ¿Eh? ¿Puedo hacer? ¿Me acaba de decir La niña Que te han llevado arrestado Delante suya? Ah, sí Por intentar protegerla a ella Vale Lo entiendo ¿Pero te han dicho En una cosa? ¿Tres siete? Eh, sí Ahora te cuento Lo que ha pasado si quieres ¿Tú le sacaron peor? ¿Cómo? ¿Quién es? Yo no me resistí Por eso Porque no quería Poner a la niña en peligro Oye Hola El número Hola, puto Joder, cuánta gente Qué joder, sí Joder, sí Joder, sí Joder, ya sé Que todos queréis comerme Pero poco a poco Madre mía Ahí está, molito Es que si yo te agarro Cualquier cosita Si yo te agarro a ti Te voy a agarrar como oso Gracias No, 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 no No hace falta que lo guardes Ahí tienes Sí, no A mí me gusta las mujeres A ver No, y a mí también ¿Qué te crees? Ahí está Rastas No decía lo mismo y día No decía lo mismo y día Rastas, te digo una cosa Acércate a mi hija Y te juro que acabas con el de la morde ¿Pero yo por qué me tengo que acercar a su hija? No, no, no Solo aviso Pero si yo me porto bien Yo soy una persona Con buen trabajo Es hacer pictures con Ciberpulse Vamos Ya, ya, justo tarde Ya, justo tarde A ver A ver, entonces al final ¿Quién es buena a ir? Yo ¿Tú me quieres hacer eso? Sí Por bien, también quiere hacerlo ¿Qué tal manejas? ¿Qué tal manejas? ¿Qué tal manejas? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Tú me pones? Si es así, te puedo dejar ¿Puedo bajar entonces ahí tú? ¿Qué tal manejas? ¿Te parece la voltina en Kai? ¿Qué tal manejas? ¿El bichito verde este de Gecko? ¿Te ha jugado Valo? No No ¿Pero cuéntame que a lo mejor no me entiendo? Es Sky ¿Sabes quién es Sky? ¿Y quién es ese joyerito? A ver, escúchame, si quieres un abrazo, pídelos, ¿vale? No, no, si no pasa nada, pero... Listo, venga, se paga el corazón. Bueno, también te apareces al cosito ese pegajoso de Gecko. Vale, el smosh, smosh, smosh. Ese, el... Yo le digo Giuseppe. Esto me gusta. ¿Qué cosa? A ver si me está llevando, ¿no? El mujeriego le gusta, ¿en serio me está diciendo que al mujeriego le gusta? Sí. Hola, qué mujeriego. Este me lleva a mi papá, sí. Ah, bueno. Es que igualmente yo podría ser el padre de su hija, tengo muchos años. ¿Pero con cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué quieres? Permiso, con mi hija. ¿Qué? ¿Debo empezar a hacer? Confidencial, mi edad es confidencial. ¿Estás haciendo una reparación de AEMoto? ¡Cara mí! Ah, cierto. Tengo... A ver, déjame pensar. ¿Cuántos años tengo? Cuarenta y... Como cuarenta y cinco años. ¡Hostia! ¿Y vos siempre trabajas? ¿Podría ser hasta mi padre? Sí, sí, el mismo. ¿Tengo literalmente 23? ¿Y cuántos años tienes, hija? ¡Veintiuno! Oye, es adoptiva, hijo. ¡Aaah! ¡No, no le mientas! ¡Chao, pequeño! ¡Besito! ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao! Anthony se queda, me da a mí. Vale. ¿Te quedas? Sí. Va. ¿Con quién está hablando? Ah, no sé. Ah, coño, con su... ...primo, hermano. Yo creo que sí. Ah, ¿él es pelorrejo? Sí. Sí, 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 se me lo está llevado a todos. ¿Qué pasa? ¿Necesita alguien, necesito algo más? Eh, ah, no, ya le arreglaré. ¿Mi moto vuelve a tratar? Nick. Nick. ¿Le diste la reparación? ¿Ya terminaste de coger? Ah, vale, Nick. ¿Cómo? ¿Cómo? Señores, esta noche fiesta en mi penthouse. ¡Eso! Uy, otra vez esto debe haber sido parado. Ay, ¿qué estás haciendo? ¡Vente al patallón! Vamos a estrenar el baile ruso. De que la corría, ¿eh? ¿De quién era la moto esa? Eh, ¿y cómo? No, pero sigue sonando... Sigue sonando mal, ¿eh? Sí, pero... No sé qué está sonando mal. ¿Si la moto o el coche? Es la moto, es la moto. Es la moto. ¿Qué? Ya, dejo sonar. Ven, amor. ¿Y ustedes compran coches? A ver, deja pregunto. Sí, sí. Ah, un... Sí, ahora sí compran. Sí, claro. Ah... ¿Qué pasó? Ah... Por eso... Ahora baja más... Sácale lo que quieras. Aumenta, aumenta. Aumenta. Sí, seis mil una... No, po, qué tan barato. Está el loco. No, sí, siento poco. Tú, ¿qué le quieres ganar? Ahora pregunta, si... Si me cago a la puta. ¿Qué pasa? ¿Eh? No, es que vaya pregunta, digo. Espérate, que hay que hacerte, hombre. Escúchame, si encuentras... Si encuentras un manguito de sobra, me lo prestas, que me viene de puta madre. Eh, a mí no me robéis nada, eh. No, 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 no. Eh, eh, escúchame, que vosotros dos no trabajáis aquí. Y tú tampoco. Bueno, yo... Eh, 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 eh. Yo... Yo soy honorario. Yo tuve taller mecánico. Mírame chingues. Estos que ve acá, mejor que McLaren en los pits. Eh, eh, eh. Esa no la he visto venir. Buenas. Pero si no es mi oficial favorito. Eh, supongo que no se ha llegado un vehículo de que... Se ha robado este... Esa aerodinámica. Eh, ¿esta? Voy a suponer que ha sido por trabajo mecánico, ¿no? Porque no se ha llegado un vehículo... A nosotros no lo han traído, no lo hemos traído nosotros. Claro. Ah, no, yo sí me he metido dentro para poder arrancarla. O sea, ha sido por eso, ¿no? Sí, pues... No se ha llegado el aviso del robo de vehículo. Ah, vale. Ah, no se ha llegado el aviso del robo de vehículo. Ah, no se ha llegado el aviso. Lo sentimos. Sí, sí, sí. Claro, sí, lo sé, por eso. Sí, sí, sí. Sí, claro, es que aún así me tengo un rito. ¿Aquí? ¿Lo reparo? Vale, vale. Sí, sí, sí. ¿Puedes reparar y cliente mejor? Puede estar bien. Eh, que vaya todo un sitio. Venga. Venga. No te lo voy a dar, estoy casada. No te lo voy a dar, estoy casada. No te lo voy a dar, estoy casada. ¿Qué pasa? Ay, Dios mío, está venido. No te lo voy a dar, pero a mí es oficial. Me dijo que era linda. Me cago la... ¿Qué? Que no, que está casada, coño. ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué? 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 Como los anuncios. No os aperdones. Oye, oye, oye. ¿Llegáis demasiado tarde? ¿Llegáis demasiado tarde? Sí, demasiado. Es que si eres muy bueno. ¿Qué pasó con un huevillo? Mira, os voy a dar la info. Os vamos a dar la info. Os vamos a dar la info. ¿Está bien? No. Ahí tiene la info. No, no. Una cosa. No, ni caso, ni caso. Ni caso al gilipro. ¿Cómo? Eh, eso está ahí, pero que se... Ya han encontrado. Solo que como hackearon el sistema de la red, nadie cito y no pueden quitarlo. ¿Lo ves? Ah, ya, vale, igual. Claro, claro. Cuando lo quites, pues se quitará. Pero de un momento, estábamos, pero ya no hay nada. 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 Sí, sí, sí. Hmm. Aquí en el médico ya tenemos mucha gente, entonces no podemos... No hay nada. Y en el lugar como cuatro horas. ¿Es bañón? ¿Qué? Eh, puede preguntarle a la policía, a ver si... No, 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 no. Sí, sí. A este hombre seguro que le pillan. A mí seguro me van a dejar entrar al tiro. Sí, literalmente, además. Al tiro. ¿Qué pasó, Pitufo? Madre mía. Madre mía. Dime. Ya le pongo a la ventura, ¿eh? No estoy vendiendo droga yo. Vamos, este hombre vale por dos agentes. Ah, no sé. Ah, no sé. ¿Qué pasó? Ah, que sí. Qué multa se ha abierto hoy. Qué multa. Eh, mi supe. Ay, ese pendejo. Estoy mono en el momento. Y juntas hacemos. Casi me choca. Sí. Mi auto es así del tiempo que... No, haciendo cosas raras con la moto. No, o sea, tu pelo, literalmente... Pero qué raro estás bien vestido. Nada más que cuando él tenía el pelo blanco. No, no, no. No sé si darte un puñetazo o decirte gracias. ¡Caballero! Pégale afuera del mecánico al otro lado. Es que tienes agujeres por toda la cabeza. ¿Qué, qué? A ver, que me voy a lisis a tomar algo. En serio me dice que yo he hecho droga. Es el día de pobre para aparentar. Y de hacer mal a los demás como tú. Que lo que... ¡Hala, te va por culo! Hoy, un aviso muy amable. Si se van a pegar de hostias, péguense en frente del mecánico. En la trasera. Sí, porque si no voy a... Como se peguen en el mecánico, les voy a meter la espada láser térmica por el culo. Gracias. Oye, el sarcasmo, ¿sabéis lo que significa, no? En plan... Sí, sí, sí. ¿Por qué están todos en polira a los muebles? Es que... Porque... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No te voy a ir. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo? No, en mi caso es porque se me ha liado. No, ya, ya, ya lo he dicho. No, ya, ya, ya lo he dicho. No, ya lo he dicho. ¡Sí, ya lo he dicho! ¡Ay, Dios mío! Elению abuebifa — ¡Ha vuelto a llenar! ¡Para que te den dais permettre! ¿. Gran implante ese, la verdad. Buen implante. Escúchame, que me digan dónde, ¿eh? Quiero siete. Por si acaso. Es el vagante del cerebro siete, ¿eh? Sí, sí, sí. Con uno creo que vale, ¿eh? ¡La rota sí soldan! ¡Lito! ¿Dónde lo tienes? ¡Poki! Una pregunta de ignorancia, ¿qué hace este aparato? Estar enchufado a la electricidad. Hace lo que los traumatismos hacen. A ver, ¿qué razón tiene? O sea, quiero decir, ¿razón? ¿Razón como tal tiene? Porque en un mecánico... Bueno, a ver, ¿vosotros con el tema de los implantes? Técnicamente... Conmigo sí. ¿Qué? ¿Protectivo? ¿Qué? Eh... ¿Cuándo pensáis...? Bueno, tú sigues trabajando allí en... ¿Verdad? Sí. ¿Cuándo pensáis poner una puta máquina de que dé un MaxDoc sin que tengamos que consultar a vosotros? Mmm... no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Una maquina? Porque si no vuelve a empezar a comprar un MaxDoc... ...que se tiró al error del pecho. ¿Cómo? Ah... Rius. Rius. No, no tienes sentido. Ale, ¿qué estás? Tú... Tú piensas que... Pues... Es necesario que estemos nosotros. Yo... Yo... No, yo... Yo fui el que fue a buscar el cuerpo. De hecho, yo fui el que recogí los trozos. Es lo mismo que... Sí, sí. Con un mecánico automático. No te lo encuentro en la cabeza. Claro. O sea, que ha muerto. No. Ahora está más cromado que yo, quería decir, pero... Murió, pero sobrevivió. Te robó. Sí, bueno... Es verdad. Te robó el hielo. Técnicamente... O sea, no sé si cuentan más como vivo o como muerto, pero... Eh... Habla. De hecho, es un mote nuevo, el C3PO. Venga, la mía. Es verdad. No, pues ahora le decimos Wally. ¡Wally! ¡Eva! ¿Cómo que Eva? Simón, pues Wally dice Eva, pendejo. ¡Ay, qué pasó! ¡Eva! Pero... Wally decía también Wally y lo decía... ¡Wally! ¡Eva! ¡A los compañeros! ¡Anda, muchachazo! Pero ya sabéis por qué. ¡Wally! Sí. Venga, bueno. Venga, venga. Venga, venga, venga. ¡Eh! ¡Que están pegados! Oiga, 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 oiga. ¿Quieres que lleven de nuevo a la policía? ¡No huevos! ¿Quieres comer mate? ¡No huevos! ¡Si ya me están buscando! ¡No huevos! ¡Sam! ¡Ah, es verdad! Espera. Pues le llamo. ¡No, no, no! ¡Que está aquí! ¡No pasó nada aquí! ¡No pasó nada! ¿Y por qué te están buscando? ¡No huevos! ¡No huevos! ¡Estás hablando de policía! ¿Cómo te estabas hablando? ¡Espera, espera, espera! ¡Hay recompensa, hay recompensa! ¿Ese auto? Eh... ¿Se los presentó una señora? ¿Por qué me llama? Policía, les tengo en el taller, los que habían abatido a dos de los vuestros. Los tengo en el taller. ¡Ahí, ahí vienen, ahí vienen! ¡Gracias! ¡Ahí vienen, ojo! ¿En serio? Le llamo de nombre ¡Ahí viene! Le llamo ¡Ahí viene a abrirme la puerta! ¡Arga! Los percine ой Shri Uh! Tío, salió fueraísimo ¡eh! ¿A quién? La policía La policía La policía La policía ¿Qué ha pasado? O dicen que no corren sus coches, ¿sabes? A la policía Pero, ahora también te voy a decir, para que os hagáis la idea, a Jota, el que, JF Un patrulla le chocó el furgón que usa para el curro y lo mandó como a 80 metros a volar Sí, con nosotros, acababan de chocar contra el Lambo y han salido como si nada ¿Y tú cómo te crees que antes he tenido que ir a Carmel? ¿Eh? Bueno, porque me han estampado, he volcado el coche y... Ellos como si nada Hola, cuánto tiempo, ¿eh? ¿Qué tal todo? Sí, he tenido mucho tiempo Somos los eucaliptos de los koalas Tú eres retrasado Es verdad, mira, tenemos koalas encima Sí, es verdad, es verdad, claro que es verdad Eucaliptos maravilloso Los eucaliptos ¿No sería mejor decir, somos los bambús de los koandas? También Yo... ¿O los árboles de los perezosos? Un conejo, así que no sé qué quieres ser tú No, conejos sois todos Yo soy donde tienes que saltar ¿Cómo? ¿Tú? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Has dicho? Yo soy la maldiguera en la que tienes que saltar Ah... ¡Toni! Dile el poema, Toni Yo lo único que estoy viendo son tres solteras y cuatro conejas Díselo, díselo, se lo ponen Y una de... y una de ellas Tengo un sueño, tío Tengo un sueño, tío Vale Espérate, dejo adentro y así no te manchan los pisos Vale No, no es por alertar los... Ya 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 Descansa 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.